...estábamos esperando. Enténganos, y ellos a Dios. ¿Cómo no se me había ocurrido a mí antes venir aquí a la piedra cuadrada? Desde luego, es el sitio ideal para inspirarme en mi comparsa. El fanfarroneo de las arfajóas con las erigillas de los enganchados. El sapo de canalizos enrollándose a la coñeta. Y ese portero del club caleta diciendo por el altavoz, ¡Niño, la que le iba a del mar tocará! ¡Qué de cartas al director el año pasado recibí! ¡Las tengo guardadas en tomos encuadernables! ¡Y todo por dedicarle un paso doble al santo padre! ¡Míralo, por allí viene! ¡Gracias! ¡Gracias! Seguido, qué bonito, cojones. No vea la ruina que tenéis en Taki. ¿Eh? Para allá. ¿Qué caras están las copitas en la barra del teatro? ¿Verdad? Más allá. ¡Santidad! A ver si se está usted quieto ya. Déjalo que termine de aparcar, que en Cádiz todo es zona azul. Y va a venir el 6D con la cruz, este lo va a llevar. Para atrás. Arrea. ¡Podéis irse mamarracho! ¡Vendío el mentidero! ¡Vendío el piso zucado! ¡Vendío el piso zucado! ¡Vendío el santa magia! ¡Papá, no tires más agua, que hay un montón de sequía! ¡Papi, pelillos! Serpentinas. ¡Cádiz! ¡Qué de Pamplinas! Antoni Aris ¿Qué te creías que no iba a venir? Ah, ah, ah ¿O te jode que ya estoy aquí? No me dejaste descargar el datareno Y aún no he salido de mi asombro A partir de ahora una furgoneta y a dar portes de escombro Santidad, perdónalo y que te dé un beso en el anillo Lo que me lo va a llenar de pao y me lo compra hasta mañana en gordillo Ellos tienen el oro Y nosotros los gaditanos carnavalescos no tenemos nada Mentira, Antoni, que yo he visto al pucherito con el antifaz Santidad, ¿pero por qué se ha enfadado usted? Porque en vez de un paso doble le hubieras escrito un cuplet Que es más gracioso, pichorri Tengo astroces Y un tiro de un atentado Y los huevos cuadrados, pesados días sentados Sigue tirando bombitas, Antoni Que no va a llevar ni el faro de la borriquita Hay alguien más que yo en el mundo Y a él nadie le ataca ¿Quién, Santidad? El más papa Antoni, cántale otra vez el paso doble A ver si eres capaz No le busques más la lengua que te veo de agua o detrás de la sanidad Vamos a ver, Santidad ¿Por qué se le niega entonces la comunión a los retrasados? Mentira, Antoni, que el alcalde y los concejales están todos bautizados Pero, Santidad Santidad, ¿entonces por qué tantas criaturitas mueren de hambre desamparados? Él no tiene la culpa de que el pan rico no llegue a todos lados Pues vive en un piso Y no en el Vaticano Tranquilo, Antoni Si quieres, nos mudamos Y ya estamos en Solano ¿Qué de preguntas en el paso doble? ¿Me vas a volver loco? Este no es Ares Es Constantino El del tiempo es oro Dios Pero si lo único que hace todo el día es saludar con una mano Por lo menos saluda, picha Y no te hace el tonto Creo Creo en ese Cristo tan humilde Que murió en un madero Y a mí me gustan todas las comparsas Menos la tuya y la de Bustelo Antoñín ¿Con qué colores en el carnaval hay que tener más cuidado? ¿Qué tontería, obispo? Con los pardos y con los rosados Lo siento Me pone los vellos de punta Escuchar un paso doble de Paco Alba Y a nosotros dos la recogía de la luz y el agua Yo prefiero la Semana Santa Se lleva ese gusanillo La que tú te llevas es por dinero de los cepillos ¡Sinvergüenza! Pero si nada más que hay que veros Pero mira que de oro ¡Qué de alhajas! ¡Qué lujo por Dios! ¡Qué barbaridad! Doñín Dime Joete y sigue cobrando la ayuda familiar ¡Oh, bispo de Cádiz nuevo! No te vayas a enfadar Porque a ninguno de los tres Nos gusta cargar Lectura del Santo Cajonazo Según Cañamaque Epígrafe cuarto Versículo quinto Con una pegatina del Fanta En su próximo kiosco de venta Dijo San Lucas el Evangelista ¡Qué buen santo era San Lucas! Eh, mejor era de bombista Dijo Carapalos a los fariseos Paso doble muy mono Comple muy feo Dijo San Pablo El que tenga oído que oiga El que tenga ojo que oja El que tenga tos que tos Y el que no tenga na Que venda cupón en la once La borriquilla de agua clara Se masturbaba en el arca de Noel Y llegó San Juan Rivero Y le sacó tres cuplets Blanc Dios te salve jurado Lleno eres de gambas Marecara es contigo Bendito tú eres en la playa las mujeres Y cuando rutes Vuelve la cara por favor Santa María Barrio de aquí Tierra de Pará y pescadores Ahora y en la hora Son las doce y veinte Amén Gaditanos carnavaleros No meterse más conmigo Ni seáis más cabridos Hijos míos de mi alma ¿No veis que el Santo Padre está muy malito? Yo juro por mi espíritu comparsista Que no le haré más Un paso doble a Boetigua Que está muy malito Un termonagil que me caío coño Un termonagil Si que yo Llama a Protección Civil Un termonagil Un termonagil Un termonagil Glan, blanc Se está pasando canuta Con el agua Todos los días Y como esto sigue así, vamos a chupar las tuberías El alcalde ya está loco y no encuentra solución Pero yo sé un sitio que tiene un montón Donde hay más agüillas en Canarca y televisión Plan, plan, cuatro meses ensayando, no pone a hablar Dame un bitter cast, pero natural Un poco patrico, media pena, yo canto delante, nunca detrás ¡Cabi! ¡Qué de tontería pasa bien el carnaval! Plan, 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 plan Mi sobrino Manolito, aguantarlo, tiene tela El niño le echa cojones a su madre y a la abuela Haciendo la comunión a su padre y su saber Yo de marinero no la voy a hacer Y se hizo insumiso de la antercura de la merced Plan, 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 cuatro meses ensayando Este decision es el ojo Como la inversión